Música Amigos de Agroinforme, que tal, que placer reencontrarnos en esta jornada de lunes 18 de marzo, estamos preparando lo que será la edición número 27 de la Expo Activa Nacional. Ahora sí se va a realizar, y a partir de mañana, una extensa agenda de actividad, vamos a estar hablando de eso en la jornada de mañana martes, la previa, bien tempranito, para que usted conozca absolutamente todos los detalles de lo que será la primera jornada y el resto de los días de esta Expo Activa que se va a extender hasta el próximo sábado. Vamos a ver si el tiempo acompaña, se pronostica algo de lluvia para mañana, pero esperemos que no sea así. Vamos a hablar hoy con la doctora Betina Cópola, justamente en el marco del programa Grupo Subplan. Vamos a visitar el establecimiento de Walter Cocorel, donde se realizó la reunión mensual del Grupo Gaitán. Se lo vamos a contar en minutos en un trabajo presentado por el Instituto Plan Agropecuario. Se viene la Semana Criosa, se viene también lo que es la Semana de Turismo, cómo va a estar operando la UAM, cómo va a estar trabajando la Unidad Agroalimentaria también en el marco de esta Semana Criosa. Vamos a hablar con Luis Curbelo en algunos minutos nada más. Y con Alejandro Zambrano le vamos a hablar de esta modalidad, de esta herramienta de agrobonos que anda realmente muy bien. Todo esto en agenda en los próximos minutos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pasa cantando a caballo los cascos como un tropel Les galopan el hocico y nunca la pueden ver En el fogón o el combate y de orientala que es Lanza un pregón desafiante, pregón con voz de mujer Pasa cantando a caballo los cascos como un tropel Escritorio Dutra Ciento veinticinco años Junto al productor agropecuario Comenzamos a desarrollar la información agropecuaria Gracias por los mensajes que nos hacen llegar al teléfono de la producción El 099-122-074 Lo decíamos en la presentación El Instituto Plan Agropecuario nos hace llegar un trabajo en diálogo con la doctora Betina Coppola en visita justamente al grupo Gaetan en el departamento de La Valleja Lo vemos El grupo Gaetan es un grupo de productores del paraje Gaetan del departamento de La Valleja Está integrado por nueve participantes que son productores todos familiares que viven acá en el entorno del paraje Gaetan Este grupo venía funcionando ya hace unos cuantos años en un proyecto con el ZUL con el ingeniero Marco García Pintos Estuvieron varios años funcionando con el asesoramiento de Marco Luego surgió esta propuesta llamado Grupos Plan donde a uno de los integrantes le interesó la propuesta me llamó, me preguntó de qué se trataba hicimos una reunión informativa con el director del proyecto el ingeniero Esteban Montes y junto a los nueve participantes le explicamos un poco la metodología cuál era el objetivo de la propuesta de Grupos Plan decidieron participar y hoy en día ya vamos a la quinta reunión predial donde la estamos haciendo con una frecuencia mensual aproximadamente y bueno, donde vienen participando casi todos los integrantes del grupo Bueno, como primer criterio digo, todos los nueve productores los nueve establecimientos que integran el grupo tienen la producción ovina como algo en común como les decía este grupo surgió de un proyecto oviño todos son productores que manejan escalas pequeñas escalas digo, hay algunos que manejan desde 15 hectáreas 20, 30, 40 hectáreas propias algunos arriendan algo y otros prácticamente 20, 30, 40 hectáreas lo que manejan hay solo un productor que tiene 200 hectáreas que maneja 200 hectáreas además el resto anda entre 50 y 70 hectáreas promedio propias, hectáreas propias como te decía hay algunos que tienen desde 5, 10, 15, 20 hectáreas propias y el resto arrienda a medida que le surge algún pastoreo o alguna renta que bueno, que es una de las dificultades que tiene el grupo del tema de escala que no les permite crecer o cuando más o menos se organizan a veces tienen que entregar el campo lo cual ha sido una gran dificultad para ellos todos tienen trabajos extra prediales la edad de los participantes va de más o menos de los 40 a los 50 años, 60 años aproximadamente hay algunos jóvenes que se están integrando acá al grupo hay una pareja de jóvenes que bueno, que son los productores más jóvenes que trabajan 40 hectáreas después hay los hijos de algunos de ellos se están integrando acá al grupo y bueno, y todos tienen trabajos extra prediales trabajan en alguna estancia trabajan de alambradores y apricultores gente que trabaja en alguna feria local en algún tambo de acá de la zona como maquinista esquiladores también hay gente que bueno que el rubro productivo de lo que es el campo lo tiene pero en realidad el ingreso fundamental no viene en el campo sino que viene en el trabajo extra predial nosotros lo que hacemos bueno, una reunión mensual donde entre ellos mismos se decide se ponen de acuerdo en esta reunión de hoy por ejemplo ya ahora van a decidir donde toca la próxima reunión lo que hacemos acordamos una fecha que generalmente nos estamos reuniendo el tercer viernes del mes y lo que se hace luego que se decide a quién le toca la reunión yo lo visito previamente hacemos una recorrida de campo me comenta un poco la historia del predio cómo es que se está organizando qué es lo que hace bueno, recorremos el establecimiento vemos qué infraestructura tiene qué recursos forrajero cómo son los animales qué ciclo productivo bueno, ahí tenemos un buen intercambio donde yo trato de bueno, entender el sistema y un poco el objetivo y tratar de entender cuáles son los objetivos de ellos a futuro a corto plazo y a largo plazo desde el punto de vista productivo y bueno, también desde el punto de vista de la familia y bueno y en base a esa información que recabamos se arma la reunión del grupo a veces, bueno me voy a casa empiezo a armar el grupo me falta algún dato hago alguna llamada por teléfono hago algún ajuste y bueno y después cuando llegamos el día de la reunión lo que hacemos es tratar de llegar al predio leer el informe con los datos que yo recabé de la visita más algunos datos que va aportando el productor o aclarando a lo que se comenta en el informe salimos al campo hacemos las recorridas que están previstas y después que volvemos de la recorrida de campo hacemos como una ronda de impresiones y nos enfocamos a atender las preguntas que tiene el productor al resto del grupo que algunas preguntas ya fueron acordadas en la gira campo y alguna otra pregunta surge durante el mismo día de la jornada que bueno que algún productor le pregunta algo o el mismo productor se le ocurre hacer alguna otra pregunta y bueno y después lo que hacemos en una pizarra vamos anotando las opiniones de cada uno de los integrantes que a veces las opiniones no son en consenso vamos a decir sino que en realidad se toman en cuenta todas las opiniones que vierten todos los participantes se le trata de dar participación a todos de escucharlos de que cada uno haga su aporte de su punto de vista y después lo que se hace se le hace una devolución escrita al productor y a veces bueno se hace alguna llamada telefónica para explicarle bueno que le pareció la reunión del grupo que cosas lo dejaron pensando porque generalmente luego la reunión del grupo todos quedan con muchas cosas en la cabeza y bueno después de unos días como que eso decanta y los productores tratan de de ver que es lo que van a hacer y bueno y después muchas veces a la reunión siguiente ese mismo productor hace algún comentario y dice mirá de aquello que me dijeron que vendiera las terneras o que cerrara tal potrero ya lo hice o no lo hice o opté por esta otra opción así que es así básicamente Escritorio Disanti Limitada desde Florida para el Uruguay y el mundo www.dsr.uy Enseguida en la pausa vamos a hablar con Luis Curbelo responsable de comunicaciones de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana la UAM estará presente en las criollas del Prado criollas que comienza el próximo sábado el mismo día que termina la expoactiva comienza la edición número 97 de las criollas del Prado allí estará durante toda la semana en el predio del Prado la Unidad Agroalimentaria Metropolitana vamos a hablar con Luis Curbelo enseguida ¡Gracias!